Música Cuando veas que me fui de tu casa Yo se bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde se va a rebelar Cuando veas el corral sin caballo Y la hacienda se venga para atrás Y en las noches cantarán los gallos Las estrellas te rebrollarán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me viste un lugar Solo allí en gratitud Te mataste mi amor y tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y espuelvas Mi guitarra y mi cuarto delgar Cuando veas mi sombrero de charro Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me viste un lugar Solo allí en gratitud Tuvamos ir a mi amor y todo el himno Tuvamos ir a tu hogar Stoplar im ladder ¿ Yo me fui porque tú Tuvamos ir a mi amor y todo el amor